Nerviosa 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 No cayeron AAAAAH Fue el que me mato, pero me dio un solo en la cabeza ¡Aquí, aquí! ¡Dame, dame! ¡Túrenme, túrenme! ¡Así es de ahí! ¡Déjame! ¡Oh, pobre! ¡Me mató! ¡El mamaduevo! ¡Es un dañoso conmigo! ¡Pap! ¡No te quedes parado! ¡Estás haciendo un maldito truquito! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Arriba tiene gente Wilton ¡Sí! ¡Exacto! ¡Ya traen los muertos, estos maricones! ¡Son dos los que están atirando! ¡Me partí la cabeza, marica! ¡Sin de 150 les ac... qué! ¡Atrás del sillón está! Atrás del sillón ¡Nata, me lo jueras! ¿Anda? ¡Tenés amargado! ¡Saquén ese detrás del sillón! Afuera, afuera vieron uno Vayan por el de atrás del sillón Algunos centímetros más tarde No, valió verga, no estás viendo Los cuerpos. ¿Qué es eso? 2,000 años más tarde 3,000 años más tarde hay gente que abrir la izquierda 2,000 años más tarde 4,000 años más tarde 4,000 años más tarde Acuérdate por complito. Ahí donde está Wilson, está la fama. Ahí donde está Wilson, está la fama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí donde está Wilson, está la fama. Fue en adelante. Fue en la carta. Había un telegranada, me parece. ¡Qué pasa! ¡Gracias! 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 Chau.